Música 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 ¿Cómo está? Música Va a su rollo a menos que me fastidie es como de no, falta una ciudad o sea, es como a ver, perdón Brasil importación de producto civil de Suiza ahora es como que ha recibido todos los bonificadores que te puedas imaginar enviar fuerzas voluntarias a ver, es que no sé qué hacer porque podríamos hacer un respeto venga, va, lo vamos a construir el imperio español en Madrid es chino no, Italia tiene Andalucía no, qué feo, por Dios qué feo, sáquenme de esta partida por favor sáquenme de aquí sáquenme de Latinoamérica qué desgracia qué feo, qué feo el mapa por favor qué feo, qué desgracia por cierto, Egipto qué dolor, qué dolor qué feo todo lo único sano que he hecho ha sido anexionarme México y Estados Unidos que encima, para colmo no hacen ni bien los bordes es como de no, no México indigenista va, con lo guay que hubiera sido ahí o sea muy bien los mapuche pero luego es como del resto es que es horrible eso sí mayas y los atodos por culo la federación de las marianas no qué ridículo por favor qué ridículo no me lo puedo creer sí, señor vale listo, señor listo, señor en fila en fila atención avancen avancen en fila en fila en fila ¡Listo, señor! Ah, y encima retrocedemos. No solo no avanzamos, sino que retrocedemos. ¡Atención! ¡Ve, Panamá! ¡Por Dios, píllame a San Luis, por favor! ¡Píllamelo! ¡Píllamelo por tu madre! ¡Qué desgraciados de aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué Brasil, tío! ¡Brasil! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! Y lo peor es que... ¡Qué hijos de su madre! ¡Qué hijos de su madre! Bueno, vamos a empezar por lo evidente, ¿no? A ver, México ha tenido esta guerra civil... Tal, vale... Vale... Ahora... Eh... Ah, que... Que me sale... Para anexionarme los camisas azules... Que no han cambiado de bando... Que es lo peor... No han cambiado de bando... Y es como de... No... Anexiotas... Que son mis aliados... Que... 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 Que cojones... Que... Que... Es que está mejor hecho el que se reduce, tío... Está mucho mejor hecho... Mucho mejor hecho... O sea, es que comparándolo... Qué triste todo... Qué... Qué dolor... Qué dolor... Que haya... Haya... Que... Bueno, que tengamos esto... Y que el juego base... Lo mejor sea... El... El... El jugar con los mods, tío... Qué triste... Eh... A que encima... Sale que Oporto era objetivo... A que... Qué... Me da una tirria esto... En fin... Vamos a olvidarnos... Eh... No me gusta olvidarme de un aliado... Pero bueno... Es... Lo que ha decidido el juego... Decepcionado... Al extremo... Pero es lo que hay... Aunque... Encima el regalo... Eh... Encima los alemanes y todo estaban... Con... Con sus huevonazos... A pillarme cosas... Estoy por pillarme Cabo Verde... Cabo Verde... Eh... Timor Portugués... Venga... Vamos a pillar Cabo Verde... Y me voy a olvidar ya... Que me da... Mucho asco esta situación... Me da... Mucho asco... Renuncio... A... Todo lo demás... Solo quiero esto... Vamos a formar... El gobierno... De Brasilia... Gran... Pindorama... Eh... Y este que es por el Imperio Inca... Bueno... Esto se que es por esto... Bueno... Esto se que es por esto... Sabes que... Vamos a ir casi finalizando... Voy a quitarlo... Pero porque me voy a lesionar los que faltan... Para ver como queda de bonito... Vale... Así que... Voy a pausar simplemente... Hago eso... Y finalizamos... Vale... Así que... Hasta ahora chavales... Vale... Más o menos creo que lo he hecho... Faltan cosas... Pero... Vamos a ir mirando... Para ir haciéndolo... En plan así... Voy a ir pasando un poco... Y es que sobre todo es... Ver... Como queda el mapa... Quiero... Quiero ver todos los gobiernos... Ahí... Vale... Falta el Tahiti... Y el... El liberar pueblo de los Estados Unidos... Pero que me falta... No... No están listos... Y además que lo... Mira... Los Sith... Es que... Por ejemplo... Este está muy chulo... Eh... Nación Nahua... Amerindia... Gran Reino del Dorado... No sé por qué este... Lo tengo yo... Imperio Inca... Este... Es que... Se lo tendríamos que... Volver a la Pazones... Para que quede bien... Y a ver... Es que... Esto... No sé... Es que qué le falta... A ver... Porque... Tahiti... Sale esto... Pero... A ver... Voy a buscar Tahiti... Tahiti... Vale... Este... Nah... Pues sale esto... Ya está... A ver si me deja ya... Perfecto... Y este que le falta... Dice... Groenlandia... Pero es que Groenlandia... Ya lo controlamos... Eh... O sea... Sería esto... No... A menos que... Mira... Me voy a lesionar... Me voy a lesionar... Me voy a lesionar... Islandia... A ver si así... Me deja... Vale... Ahora sí... Estados Inuit... Ahí los esquimales... Sobre todo era por eso... Voy a... Voy a quitarlo de debug... Vale... Y... Nah... Pero es que a mí no me... No me gusta esto... O sea... O sea... Yo si hiciera esta situación... Que... Que oye... Queda chulo... Los mapuche por aquí... O sea... Los pueblos americanos... Unidos... Para así decirlo... Eh... Faltaría un poco aquí los del Caribe... Pero bueno... Yo de hecho me han hecho en alguno pensando... Diciendo... Oye... Los del Caribe los liberaremos... No... No se liberan... Eh... Mosquito... Es que hay de todo aquí... De Itta... Que en principio debería estar con el Estado Maya... Que por cierto... Bandera fea de cojones... México indigenista... Que cambia la bandera... Eh... Porque antes era así como... Rojiza y tal... Ahora... Que encima... Fea también de cojones... Hay que... Todo hay que decirlo... Y luego los Estados Inuits... Que... Es que queda bien... Pero esto... Vamos a quitarlo... Debería mirarlo para hacerlo de... Auto Instant... Pero bueno... A ver... Está lo de Unidos en Espíritu... O Unidos en Voluntad... Que si lo hacemos... Yo creo que sería una de las naciones... Más rotas... Que hay de... Del juego... De hecho nos da 100... Y eso... Eh... Nos anexionamos todos... Y... Eh... Esta... A ver... Esta anexiona... La pasa... Yo creo que nos daría... En todos... En principio... Eh... O sea... De... Dicelo a esa naciones... Gana territorios en sección... De todos los estados... Suditos... Amerindios... Y... Polinesios... Eh... Igualmente... Esto está roto... Pero a la vez es lo que habéis visto... ¿No? Que el problema está... En... En otros factores... Como por ejemplo... Una idea muy loca... En una idea muy loca... Eh... Es que... Es que ha sido unas cosas... Lecciones chavales... Es eso... No pongáis... Eh... Lo del mundo aleatorio... Casi... Porque vamos... Pasan estas cosas... Y flipas... Pero es eso... A ver... Podría haber puesto... Lo de que se... Autocompleta... Pero bueno... Prefiero... Ir poco a poco... Y tal... Ganaríamos encima... Territorios en esto... ¿No? Porque por ejemplo... Ahí está lo de Tahiti... Y también... Samoa... Que me salía para liberarlo... Curiosamente... Y también... Es que hay de todo aquí... Que encima esto... Lo controla ellos... Que interesante... Y esto... En principio... Ya tendríamos core... Pero es como de... Venga... Más todavía no... Ah... Que encima esto... Reivindicación... Hombre... Nosotros aquí tenemos... Encima... Perú... Perú no es lo mismo... Y lo mismo Brasil... O sea... Mientras que aquí... Si esto es México... Esto es México... Pero es eso... Es como... Que las banderas van cambiando... Es... Es super raro... Eh... Nada... Pues esto... Solamente era para verlo un poco así... Pero... Es que... A mí lo que me ha parecido feo... Es que un aliado... Que... Que... Queríamos ayudarle y todo... Al final... Mira lo que ha pasado... Y bueno... Lo bueno está en esto... De que ahora mismo están ahí... Entre ellos... Reino de Italia también... Ahí... El señor... Vittorio Emanuel... Liando la parda... Que por cierto... Italia está rota... Italia está rota... Eso... Eso... No hay manera de evitar... Que yo piense otra cosa... Que... Que sea que Italia esté rota... Y nada... China... Y... Unidos en voluntad... Vale... Pues... 9,35 millones... Eh... Casi todo está... Eh... Todo lo que es América... O sea... O sea... En una especie de Estados Unidos... De América Global... Aliado encima con Portugal... Que... Ostia... Que sigue vivo Portugal ahí... Uff... Nada... Pero eso... Ahora... A ver... He de decir que esto sí que está roto... Eh... Eh... Vi... Eh... Vi lo del árbol de focos este... Que te da como un core en todo el mundo... Con lo de los mapuches... Con la monarquía... Pero es que eso está... No debería ser así... ¿No? Me alegra más haberlo hecho así... Con lo de... Y encima es... Gran Federación de los Pueblos Amirindios... Eh... Claro... También es un nombre muy extenso... Para ponerlo en el vídeo... Pero... No sé si pone... Gran Federación de los Pueblos Amirindios... O los Mapuches... Y bueno... Ya por si cuánto tiempo llevaba... Pues... Me da para... Me da para dos vídeos... Realmente... Lo que pasa que... Claro... Sería alargarlo y hablar... Pues... Vamos a ver un poco la situación... Ya que estoy... Pfff... Un montón de fábricas... Eh... Como es core... De hecho quiero mirar... Cuánto tenemos de core... Lo único que no es core... Es... Parte de Argentina... Parte de Argentina no es core... El resto está... Es que es eso... Yo de hecho incluso no entiendo por qué no sale... Que sí como de... No esto es territorio argentino... No en plan como... Yo... A ver... Entiendo... Pero... Si vas a hacer que los Mapuches tengan de core la zona de Chile... ¿Por qué no vas a meter toda Argentina? O que haya alguien aquí a liberar... Incluyendo la parte del norte... De los Mapuche podríamos decir... Son cosas de esas que... No sé... A mí me deja para atrás... Pero bueno... Me parece bastante interesante... Mejor incluso que lo de Argentina... Porque Argentina hay que recordar... Que se quedaba en Sudamérica... Esto... Extienden mucho... El problema está en eso... De que hay que hacerlo... Bien... Y el problema está... En... Que bueno... En una partida de normal... Chile no es... Tan fuerte... Y de hecho... Es que realmente... Esto es lo que ayuda... O sea... Que... Eh... La muerte del Arboris... Vale... Es que esto es una burrada... Es una burrada... Enorme... Enorme... Y sobre todo es porque hemos querido ir rápido... Pero es que tú esto... Vas despacio con todo esto... Y encima teniendo... Estos consejeros que te dan... Bueno... Este de resistencia y tal... Pero estos dos que le hemos puesto... Que... Lo de mano de obra no esencial... Población mensual... O sea... Esto está... Muy... Muy roto... La cosa es porque he querido ir rápido... Pero esto tú vas tranquilo... Te diseñan las tropas... Porque yo muchas veces... Quiero más jugar... Para que sea un poco más reto... Salvo... Excepciones... Como locuras... Esto de México... Brasil... Estados Unidos... Comunista... Declarándonos la guerra y tal... Que dices tú... Es que esto no... No es normal... Que no iban a hacernos nada... No iba a hacernos nada... Pero es que... Era... Básicamente dificultarse... Para una serie... Que yo pienso que no merece la pena... Pfff... Y esto de Imperio Alemán... Pfff... Joder... Reino Bermoneado de Polonia... Esta... El amanecer de la Confederación de Asia... Eh... 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 Que puedo decir... Es que lo de... Cruzada contra el imperialismo... Es como de... Bueno... Que me odia medio mundo... Es que lo malo es que no podemos conquistar el Caribe... Yo pienso que... En los pueblos Caribe... Hubiera sido algo muy divertido a liberar... Igualmente... Lo que os digo... El DLC no merece la pena... Desde mi punto de vista... Quereis jugar con las naciones... De... Argentina... Chile... Eh... Paraguay... Uruguay... Brasil... Hay mejores mods... Para jugar con esas... Cinco naciones... Y aparte... Vais a disfrutarlo mucho más... De... De lo que vais a disfrutar con este... Con este DLC... Y encima vais a ahorrar en dinero... Que es lo... Lo guay... Eso... Que hagáis la estrategia del Jack Sparrow... Pero es cierto que yo no puedo... En teoría decirlo mucho por aquí... Eh... Pero sí deciros que... Que eso... Que no merece mucho la pena... Este... Este DLC... Sigo pensando que a lo mejor... No debería hacer más series de esta... O sea... De... De este DLC... Es que no sé... Porque... Por ejemplo digo... Hostia... Hay un Paraguay... Comunista... Vengando la guerra... De... De lo de la triple alianza... Fumadas raras... ¿No? Por probar... A ver que... Si... Si de verdad hay algo que ofrecer... A lo mejor que Paraguay... Uruguay... Puede haber cosas guays... Brasil es que... Es la nación por excelencia... La idea de jugarlo con la monarquía... Puede ser curiosa... Es que hay un montón de cosas así... Que dices tú... Bueno... De hecho... Yo sigo pensando... Que el mejor chile... Tiene que ser el chile panhispanista... Que ese tiene que ser... La leche... En comparación a... A esto... Que esto... Es que realmente es un reto... A pesar de todos los bufos que te dan... O sea... Y tener un poco la suerte... De que todo el mundo quiera... Explotar entre comillas... Encima la caída de Londres... Es una verdad... Transcendental... Hostia tú... Pero... Pero quien la ha invadido... Ah... Italia... Italia... Y con tropas alemanas... Joder... Italia... Es que es esto... Es que... Esto es lo más raro... Que he visto en mucho tiempo... Y me ha interesado más eso y tal... O sea... Se ha reformado Austria-Hungría... Para ser derrotado por Alemania... Porque ha querido aliarse con Rumanía... Y luego se han repartido el mundo así... En plan como de... No, no... Veréis que nos hemos aliado con Italia... Y claro... Italia está en guerra con Austria-Hungría... Así que nosotros entramos... Y es más... Eh... También estaba Austria en contra de Francia y Rumanía... Venga... Y lo mete todo en la facción... Y es como... ¿Qué? ¿Qué ida de olla? ¿Qué ida de olla? Pero... Una ida de olla muy bonita... Esto nada... Nosotros no... No vamos a pillar nada... Esto yo digo que confirmo... Se la pille quien se la pille... Imperio francés... Italia y Alemania... Se la han repartido... Que... Que... Que feo... Por favor... Por favor... Tío... Que feo... En fila... En fila... En fila... El triunfo de los pueblos originarios de América... Entre comillas... Pero luego... El triunfo de las monarquías... O sea... La alemana... Polonia es una monarquía... Encima... Cosaca fascista... En Napoleón... Los Savoy en Italia... Bulgaria se mantiene ahí monárquico... Rumanía también... Turquía encima siendo democrática... Y tenemos aquí... Ah... Vale... No, no... Sí, sí, sí... Y encima para colmo... Parece como de... No, España y amarilla... Por lo menos es a la uno... No, no... Es China... O sea... Lo más... Meme que encima es... Así un corredor por Murcia... Se me... Ah... Que encima nos sale... La España a caer listo... Hostia... 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 Que porque se hizo la España falangista... Pero sin José Antonio... Ahí con un random... Es que... Es que ha sido... Una ida de olla total... Una ida de olla total... Pero una ida de olla divertida... Pero a la vez... Costosa... Que bueno... Habéis visto lo que hemos hecho... Eh... Eh... Ucrania independiente... Bielorrusia por ahí independiente... Kazajistán por ahí... Pero China se ha extendido... Un huevo y parte de otro... Es... Japón democrático... Pero en guerra civil... Que no para de estarlo... O sea... Japón ahí... Luchando por mantener el fascismo... Tienen por aquí encima del imperio... Sur Papua... A esto... Ah... Porque se ha lesionado... O... Espera... Pero es... Ah no... Pero es pupe de... Ah... No es por comer... ¿Qué es eso? Japón se ha quedado quietecito... Y... Y... Ha venido China... Y ha dicho... No solo recupero esto... Que soberanía mía propia... Sino que encima me extiendo más todavía... O sea... Mucho desmadre... Y China... Bueno... Se lleva... De hecho... Se lleva bien con nosotros... Como de... Mismo partido en el poder ahí... Se lleva de puta madre... Y esto... A ver... Porque se ha arrestado... Comercio del equipo cancelado... Por nada... Eh... Esto lo dejaré por aquí... La próxima serie es que no sé qué hacer... Me lo tengo que pensar... Porque... El DLC todavía da para más... Eh... Podemos verlo... Pero es que también... Es que... No me apetece a la vez... Es como de... Esas dos cosas... Pero porque... Creedme... Vale mucho más la pena... Los mods de Hoy 4... Es lo mejor que vais a encontrar de Hoy 4... Los mods... Pero es cierto también que quiero traeros... Ah... Mira... Ah... Se han mantenido anarquista... Pero... Pero esto lo ha hecho Italia... O sea que Italia... Ha independizado... Y bueno... Le ha dado... O sea... Somalia se ha ido fuerte de esto... Eh... Que Somalia se mantiene... Y aquí están los anarco comunistas... Que estarán ahora con esto... ¿No? ¿Te imaginas? Ay... Que bueno... En fin... En fin... En fin... A ver... A ver qué termina pasando... Eh... Pero eso... La... La cuestión... El DLC... Es que... Se nota que no se lo han currado... Podría estar mucho mejor... Y no vale 15 euros... Si es que esto... Incluso se me sorprende que no... No fuera un update gratuito... Es que... Es que debería ser un update gratuito... Eso básicamente que hubiera metido casi toda Sudamérica... Al menos viendo la calidad de los focos... Eh... Al menos la calidad de los focos... Porque vamos... No... Eh... En el otro por lo menos te puedo decir... Digo... Esto... Esto le ha añadido cosas de los monárquicos... Y tal... Eh... Le han metido cosas a Grecia... Turquía... Mira... Por ejemplo... Eh... Que aquí sobrevive... ¿No? O sea... Es que fijaros... O sea... Que sí... Tiene cosas repetidas... Pero fijaos... O sea... Tiene... Bueno... Esto sí es repetido... Bueno... También... Pero bueno... O sea... Es que fijaros en comparación... ¿No? O sea... Dices... Es extenso... Tiene aquí esto... Pero es... Es extenso... Bueno... Y el de Bulgaria sin comentario... ¿No? Que Bulgaria... En mi opinión... Es el más bonito de todos... En tema estético... O sea... Tiene lo de la Prusia de los Balcanes... Que a mí esto... Esto me puede... O sea... Es que lo veo y digo... ¡Qué bonito! Por favor... ¡Qué bonito! Y tiene... O sea... Los símbolos aquí... Comunistas y tal... De... De Bulgaria... Me parecen muy bonitos también... O sea... Porque tenía... Ah... Pero... Espérate... Ah... No... Aquí está... Mira por ejemplo... Este es súper bonito... Tal... Yo veo esto más currado... Y que tiene mecánicas interesantes... Chulas de... Que por ejemplo... Te sale por ejemplo aquí... ¿No? Lo de... El... El... El CEMNO... Los socialistas... Sindicato agrario... Movimiento social nacional... O sea... Tiene ahí cosas interesantes... Turquía también... Y luego hay el tema de Bizancio... Pero es que esto... Han dañado focos... Y luego dicen... No... Pero puedes formar la Confederación Perú-Bolivia... Es que... Es que lo puedes hacer de mejor forma en el que se reduce... Por ejemplo... Y queda más chulo... Puedes agrandarlo incluso más... Es que es eso... Me duele... Me duele... No... Pero es... Es que no vale ese dinero... Pero bueno... Espero que entendáis mi crítica... Y... Yo ante todo... Siempre voy a velar por vosotros... Y voy a decir lo que pienso... Por supuesto... De esto... Seguramente se vengan MPS de Joy4... Con otros youtubers grandes... De hecho... En principio... Sin nada cambia... Eh... Sería este domingo... Va a haber un MP... Que ya veré como la subo... Pero se subirá seguramente en esta franja... Horaria... Como también voy a hacer con MPS de Leo4... Que se subirán en la otra... No en esta... Así que... De momento... Para que lo sepáis... De que a lo mejor va a haber contenido de esa manera y tal... Y sobre todo por avisaros... De momento... Espero que os haya gustado esta serie... Yo... Ante todo... Velaré por... Por vosotros... Y... Esperad... Me acabo de fijar... Hostia... Yo pensaba que esto era de... De nuestro aliado... Ah... Y nos sale... Nos sale como ha estado... Cory... Joder... En fin... En fin... Y... Y nada... Hay alguna cosa adicional... Que no hayamos fijado... De Malawi... De Malawi... Pero bueno... En fin... Lo vamos a dejar por aquí... Gracias por ver la serie de chavales... Cuidaros... Y nos vemos en el próximo... Vídeo y serie por supuesto... Deusbult... De Malawi... 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 Gracias por ver el video.